Hola amigos, hoy tengo el placer de aprovechar este momento o en este tiempo, mostrarles cinco tipos diferentes de Juntleyas que hoy están florecidas y que les quiero presentar. Entonces, primero se las voy a presentar todas, aquí tenemos Juntleya Fasiata, aquí tenemos otra Juntleya Gustavi, preciosa, aquí tenemos una Juntleya Lúcida, miren qué belleza de florescencia, Juntleya Lúcida, miren qué belleza. Aquí tenemos Juntleya burti, miren qué belleza de planta, Juntleya burti, para que hablemos y aprendamos de esta especie, dónde se encuentran, cuáles son sus características, etcétera, y aquí esta belleza de Juntleya meleagris. Primero, antes que empezar a ver cada uno de estos géneros, estos géneros todos, vamos a hablar de las particularidades del género. Primero, son plantas con mucha sustancia, son plantas que sus sépalos y pétalos son muy gruesos, son plantas que uno podría decir que es como una especie de estrella, son plantas que se encuentran en Centroamérica y en el norte de Suramérica. Son todas, todas estas plantas se encuentran en bosques húmedos o bosques de niebla, son plantas que tienen un sistema radicular, o sea, las raíces son gruesas, son llenas de velamen, la raíz está llena de velamen y tiene un poder de agarre sensacional porque son plantas epífitas, son plantas que cuando uno las siembra, ellas les gusta mucho la comida, les gusta comer bastante, y la sombra siempre es del 80% porque estas plantas están en el sotobosque, epífitas, yo diría que algunas veces del suelo, en el suelo terrestre, pero no en tierra sino en hojarasca. Esas son como las características del hábitat donde estas plantas se encuentran. Ahorita cada una vamos a hablar de ellas, su lugar de origen, cuál es la altura sobre el nivel del mar, dónde se encuentran y las características y diferencias entre una y otra. ¿Listo? Ahora, la forma o el hábito de crecimiento, primero son simpodiales, o sea, que es una planta que se desplaza, mire que ya en tres crecimientos, uno, dos, tres, ya ha caminado fácilmente 20 centímetros, primero. Segundo, la estructura de su crecimiento es como en abanico, que va creciendo así. Tercero, las flores salen de las axilas de las hojas, como lo vemos acá, y o sea, nacen del rizoma, porque el rizoma es la base, el rizoma es donde empiezan a salir las hojas en forma de abanico. Y los cuidados más importantes que tenemos que tenerle a esta belleza de plantas es que nunca remojemos por encima, porque si le cae agua aquí en la mitad del abanico, se queda un agua encharcada ahí y podemos tener problemas de pudrición de bacteria, porque son unas aguas que no tienen cómo salir. Entonces es muy importante estar siempre remojando en la base de la planta. A mí me encantan, estas plantas tienden a crecer mucho y tienden a ser muy agresivas y me gusta mucho mantenerlas muy podadas, los abanicos más viejos, los abanicos que pueden ser abuelas o bisabuelas, o sea, si esta es una hija, si esta es una hija, esta es una madre, esta es una abuela y esta es una bisabuela. La abuela y la bisabuela ya no van a florecer nunca más. Entonces uno las podría quitar, pero yo no la quito a esta porque tiene mucha luz todavía, pero si tuviera una mata compacta como es esta, de pronto sí le quitaría a las abuelas aquí para que tengamos más luz, ya que necesitamos muy buena cantidad de luz a la base del abanico para que nos florezca de gran cantidad. No en vano tenemos esta planta con una, dos, tres, cuatro, cinco flores y esta planta la tenemos con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ya que son plantas que, miren, con solamente dos abanicos, este es un abanico y aquí tenemos este otro abanico y miren la cantidad de flores, seis flores en un solo abanico. ¿Por qué? Porque está en el lugar ideal de luz, de aire y de buena fertilización. ¿Listo? La cual siempre nosotros en plan de fertilización es el que recomendamos en la plataforma de estudio de Alma del Bosque. Entonces vamos a empezar con esto, vamos a empezar a hablar de todas las características de cada una de las juntleyas que aquí tenemos presentes para que aprendamos de dónde son y qué características necesitamos tener. Hola amigos, bueno, entonces empecemos por esta juntleya fasciata. La juntleya fasciata se diferencia de la juntleya gustavi, es porque esta gustavi tiene las flores muy cerquita a la base, pero tiene el mismo tamaño de flores, mucho mejor hecha esta gustavi que la fasciata. Pero la característica de la fasciata es que vemos este largo de inflorescencia es muy largo. Esta cateleya fasciata se encuentra entre los 400 y 1200 metros sobre el nivel del mar. Como ya habíamos visto, es una planta epífita que necesita, está en bosques de niebla, bosques muy húmedos. Eso es muy importante que tengan en cuenta. Y esta planta se encuentra en Panamá, Colombia y Perú. O sea, en este rango entre Panamá, Colombia y Perú, es que se encuentra esta juntleya fasciata. ¿Correcto? Bueno, ahora vámonos, vámonos, vamos a retirarla aquí un poquito y entonces vámonos a ver Katleya Gustavi. Listo, esta juntleya Gustavi, que ya vimos que tenía unas inflorescencias muy cortas, pero que se encuentra con unas formas absolutamente espectaculares. Esta se encuentra en alturas entre los 800 y 1600 metros sobre el nivel del mar, epífita, bosques húmedos, muy oscuros, oscuridad ideal del 80% y realmente es una planta que florece bastante fácil, bastante bien. Aquí vemos una flor, dos flores, tres flores y acordémonos que esta juntleya Gustavi es también una planta epífita. Muy bien, vamos a retirarla y van quedando las grandes ligas, va quedando las grandes ligas. Ahora vámonos a ver juntleya Meleagris. Y aquí voy a juntar estas dos para que hablemos de estas dos, de la burti y de la Meleagris, para que veamos diferencias. Bueno, aquí vemos burti y Meleagris, son dos plantas que uno podría decir que las inflorescencias son muy parecidas. La burti se diferencia de la Meleagris porque esta de pronto le falta que tenga unos pétalos y séparos más gruesos, pero la diferencia de estas dos plantas es en el origen, donde se encuentran en el origen, porque, y mire que esta burti tiene dos manchas moradas oscuras al lado y lado en la base de los pétalos, esas manchas moradas oscuras, y la Meleagris no los tiene. Esas son una de las características de diferencia entre la burti y la Meleagris. Y la Meleagris tiene una característica, es que se encuentra en Sudamérica, o sea, Venezuela, las Guyanas, Perú, Ecuador, Trinidad y Tobago, Brasil, Bolivia. Esta Meleagris. Y la burti se encuentra en Sudamérica, o sea, Costa Rica, Nicaragua, Panamá, todos estos países. Entonces, la burti es de esos países. Entonces, tiene diferenciación por las manchas en la base de los pétalos y tiene diferenciación por su origen. La juncleya Meleagris, esta se encuentra entre los 600 y 1.300 metros sobre el nivel del mar. Es una planta, obviamente, epífita, es una planta que su flor es absolutamente maravillosa. Son flores fácilmente de 12 centímetros, llaman mucho la atención porque es una belleza de flor la que presenta esta juncleya Meleagris. Y vamos a terminar de hablar de la juncleya Meleagris. Como les dije, esta juncleya Meleagris es centroamericana, o sea, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y bajan hasta Perú, Panamá, Colombia y Perú. Esta es una belleza de burti, pero tiene una característica. Casi todas las juncleyas, excepción de esta, se encuentran en el bosque, en las ramas y los troncos gruesos de los árboles, en forma epífita, pero de la parte media para arriba. O sea, que esta es una de las juncleyas que más luz necesitan. Porque cuando una planta está en la tercio medio, yo diría que cuando una planta está en la parte baja del bosque, está, tiene, o sea, la intensidad lumínica es más o menos del 20%. O sea, con saranes o con sombras del 80% y solamente pasa el 20%. Pero cuando las plantas están en la mitad del bosque, o sea, en los troncos, ahí hay mucha más luz. Entonces ya son plantas que necesitan una sombra, que pare una sombra del 60% y que pase una del 40%. Entonces, esta meleagris, esta burti, perdón, cumple esa característica. Entonces, dentro del lugar donde tengo las juncleyas, esta planta está en un lugar de un poco más luz que las otras. Para lograr esta belleza de floración, que realmente es absolutamente sensacional. Esta planta de verdad es una planta hoy que me enorgullece porque es una planta show. Muy bien. Y para terminar, el santo crial, para mí, es esta belleza de juncleya lúcida. Según la literatura, no se encuentra en Colombia. Y según la literatura, no está en el rango altitudinal, el cual nosotros la hemos visto en su hábitat natural. Esta planta, esta lúcida, es una planta que está descrita, que está en las guyanas, que está en Venezuela, en Ecuador y en Brasil. Pero yo le voy a agregar y Colombia, porque esta planta, yo sé que la vimos en Colombia. Y esta planta está reportada que está en bosques entre los 500 y 1.100 metros sobre el nivel del mar. Pero nosotros la vimos a 2.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces, no solamente es una ampliación de zona de vida, sino es una ampliación altitudinal de la especie. A no ser que no sea la especie lúcida. Pero ya la hemos llevado a exposiciones y la planta, si está bien clasificada, y las personas o los jueces de la Sociedad Colombiana de Arqueología nos han dado el aval que sí es juncleya lúcida. Esta planta es epífrica de bosques muy húmedos, extremadamente húmedos, donde realmente necesita una luminosidad del 20% o del 30%, o sea que la sombra se impida el paso del 70% de la luz. Bueno amigos, no podía dejar pasar la oportunidad para que ustedes conocieran estos bellos ejemplares. Estas juncleyas, vale la pena que ustedes las hayan conocido. Vamos a ponerlas aquí a todos para que salgan en la foto y que vean ustedes esta belleza de juncleyas. Que se enfermen, que les guste, que las consigan, que busquen y pregunten por ellas. Si te gustó este video, que espero que sí, dale like. Segundo, compártelo. Tercero, vuélvete fan de Alma del Bosque. Ya sabes que vamos a seguir pasando tres videos semanales para que estemos conectados, para que aprendas, para que sepas un poco más de este maravilloso mundo tan gigantesco que son las orquídeas. Que estés súper bien. Hasta pronto. ¡Gracias!